Hola, yo soy Nicolás y mi TDR tiene por objetivo la planificación, la producción y el montaje de un largometraje audiovisual, pero aún no se entró en un mundo post-apocalíptico. Esta producción me marcó, puesto que el nivel de exigencia que me autoimplanté fue el más alto posible, dado que no quería hacer una producción sencilla. Aplicando conocimientos que adquirí tanto en el instituto como por iniciativa propia, comencé el proyecto. El trabajo se divide en dos partes, un marco teórico, donde investigué, contextualicé y expuse conceptos fundamentales de la cinematografía y otro práctico, donde preparé la producción del metraje para luego rodar y posteriormente editar todo el material. Este proyecto implicó desafíos como la construcción de un set de rodaje, largas sesiones de grabación, trabajo de maquillaje, de vestuario, la edición de más de una hora de metraje, solicitud de permisos de rodaje, realizar coreografías y dirigir actores entre decenas de otros apartados igual de exigentes. La intención de este trabajo aún en proceso es presentarlo en redes sociales y concursos con el fin de motivar mi propio crecimiento profesional al demostrar y dar a conocer mi interés por el séptimo arte. Las conclusiones han sido satisfactorias, solo resta concluir la postproducción del metraje del cual a continuación os muestro el primer adelanto. Víctor, Víctor... ¿Qué fue lo que pasó, Olga? Hace ocho años... Los científicos cometieron... Cometieron errores. Errores que salieron caro. La cura. Has de llevarla a una de las torres de eyección. Allí has de cargarla y dispararla hacia la atmósfera. No lo he. No lo merecen.